¿Qué coño quieres tocarme? Hola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí En Chivalry y esta vez estoy con otro mod de Star Wars ¡Woo! 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 Este tío me quiere matar, déjame, déjame Está yo de aquí Tranquilo Levi, tranquilo, tranquilo Estamos de donde se sacan los cristales de los sables láser Y es la leche, mirad, mirad como mola la espada Es un sable láser y suena hace... No hay un mapa que sea en plan intergaláctico Sí, pero han puesto este, veremos luego si ponen otro Y aquí hay un, hay un rancor aquí Ay Dios mío, mirad lo que bonito ¡Másimo que te ayudo! Esto es todo contra todos eh, asi que no hay amigos No friends here No fucking friends No Bragging ¡Oh dios mio como he matado este! ¡Dios mío los regalos! Aja... ¡Toma! ¡Carajajajajaja! ¡Carajajajaja! ¡Rajajajaja! ¡Tu eras mi amigo! ¡Tradicionaste todo! ¡Tradicionaste! ¡Coño! ¡Ay Dios mío! ¡No te dejan aquí respirar! ¡Vamos hombre ya! ¡Ay Dios mío que me matan, me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Me matan! ¡Le voy a entregar a la lava! ¡Uff! ¡Dios mío que lío! ¡Ay! ¡Es un pesado el du des! ¡No se cubre! ¡Pega todo el rato y me pone nervioso! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Se lo carga Maximus! ¡Maldito Maximus! ¡Maximus! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Dios mío! ¡Maximus! ¡Te va a caer una! ¡Vamos! ¡Maximus! ¡Mira! ¡Le voy a cortar la cabeza a Maximus! Dios que hace aquí un R2,3,4 Ah toma por saco, coigo VAMOS VAMOS AL ESBI Aquí que no suba nadie, que no suba nadie aquí Subí, subí Que me da, que me da Sube, sube, sube Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Y UNA MIERDA Si viene alguien lo tiro aquí a la lava Sube, Máximo, sube Sube, sube No lo puedo Mira por ti No, no, a tu derecha, a tu derecha Cuidado Que lo tiro, que lo tiro, que lo tiro Que lo tiro, que lo tiro Muerto, muerto Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Ah no, si es Máximo, subí, subí, subí Vale, venga va, corre, corre Aquí, 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 vale, vale Venga va, quien suba que tenga huevo Quien suba, quien suba, le voy a decir Eso Que te parto la cabeza Ah, cuidado, cuidado Máje A por él, a por él, me la juego, me la juego Soy un jedi Soy un jedi Tú mataste a mi madre Mira, este tío es un clicao Madre mía, la que les está cayendo Vamos Alemí que muero No, 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 no Te vengare Uh, la cabeza Ay, Dios mio que me matan Voy, 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 nooo Me encanta Me encanta Hay dos tíos peleando ahí épicamente en el fuego Míralo, míralo, míralo En la lava Es verdad, verdad, tío, es verdad Que voy yo, que voy yo a joderle Espérate, que voy, espérate, que voy yo también, espérate Pidiendo rivales aquí Pidiendo rivales ¿Pero dónde? ¿Arriba o dónde? Me he cargado a dos, me he cargado a dos La fuerza es poderosa en mí Mira, mira, mira Uy, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere Qué quiere este tonto Vamos Otro, otro por detrás Es que le dan, que le dan Llego, llego A Vesely, a Vesely Que me matan, que me matan A la lava Me he confundido Qué tonto eres, macho Ya lo he liado Madre mía, con la música me estoy yendo de arriba Pan, pan, pan Pan, pan, pan Este es Máximo, 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 confío en ti Máximo, Máximo, confío en ti Mira, mira, un tío con doble espada Y sin jugar, cortarle la cabeza ¡Ah! ¡Máximo! ¡Tío! Que tonto, tío Y este tío, que va a puños El más puños de este tío ¡Dios! Hay que hay muchos Es una trampa Me he cargado uno ¡No voy a tomar! ¡Cuadra, cuadra, cuadra, cuadra! ¡Cuadra, cuadra, cuadra! ¡Cuadra, cuadra, cuadra! ¡Cuadra! ¡Penta, penta, penta, penta! ¡Penta, penta, penta! ¡Penta, penta! ¡Que estoy a tope! ¡Soy el más poderoso! ¡Penta, penta, penta! ¡Que coño quiere tocarme, bollo! ¿Que te ayudo? ¡Que coño quiere tocarme! ¡Activo usted! ¡El coño de abajo! ¡A por ellos! ¡Voy aquí! ¡Este viene, este viene! ¡A la lava! 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 ¡Este va a morir como que le llamo yo! ¡A el pago de la puería! ¡A la lava! ¡A la lava! ¡A la lava! Este tío va a morir como que le llamo yo. ¡Capadre que los pariótodos! ¡Este fue con la polla! ¡O sea, te lo digo en serio! ¡No! 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 A la lava, a la lava Le he matado, le he matado Estoy aquí super poderoso, no me toca a nadie ¿Por qué no vamos arriba? Mira chavales, podéis saltar aquí Aquí, aquí, aquí Es que estoy en un duelo épico Con un Jedi de mierda ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Marge! ¡Oh! Le he clavado un cuchillo ¡Cuidado, no le activo! ¡Cuid! ¡Dios, qué pico, qué pico aquí arriba! ¡Toma! Ahí estamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo le he clavado un cuchillo! ¡Joder puta, dudes! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo!